Hola YouTube, aquí desde la cocina de Delia voy a hacer una rica torta de huevo con tomatillo milpero y aquí agregamos los tomatillos aquí los vamos a dejar cocer, aquí a un ladito también le voy a poner un pedazo de cebolla cuatro chiles serranos y dos cestejalapeños, dos ajos y aquí vamos a dejar asar aquí dejamos asar este por unos 20 minutos y van a estar listos aquí los cerramos un poco y ya se van a cocinar este también con sus juguitos se va a cocer bien este asados y cocidos con su jugo los tomatillos ya listos para moler, aquí en la licuadora ponemos pimienta, comino y clavos listo para moler ponemos poquita sal y molemos aquí tengo 12 huevos, le voy a poner un poquito de sal y vamos a revolver aquí a la salsa le ponemos este un chorrito de agua y molemos de nuevo aquí a la cazuela le ponemos aceite, ponemos un pedazo de cebolla a dorar y ahorita le vamos a poner este el huevo que se hace dore aquí un huevo aquí agrego el huevo y dejamos dorar aquí lo vamos moviendo para que se dore este parejo y ahorita vamos a agregar la salsa aquí el huevo que hace ya este va a estar listo para agregarle la salsa aquí lo volteamos aquí lo quebramos este en unos pedazos para cuando lo sirvamos sea fácil bueno pues entonces el huevo ya está listo y vamos a agregarle este la salsa lo vamos a dejar cocinar por unos 5 minutos y listo lista la torta de huevo en salsa de tomatillo milpero está lista, prepárenla y les va a gustar y lo único que queda es servir bueno pues mis queridos suscriptores sigan viendo mis videos aquí desde la cocina de Delia aquí tengo ya la torta de huevo en salsa de tomatillo este le serví frijoles y queso este del enchilado y unos chilitos y bueno pues este hasta la próxima los quiero un abrazo para cada uno de ustedes y suscríbanse a mi canal la cocina de Delia ahí está se lo han gratifinado Muchas gracias Pues ya Adiós Adiós Adiós